El IBEX 35 suma un 0,74% al cierre que le permite mantener el nivel de los 8.500 puntos que había recuperado en la apertura. De esta forma se sitúa en los 8.550 puntos, mientras que en el viejo continente también encontramos el color verde Milán en cabeza de las ganancias con un 0,80%. Los inversores se encuentran animados por la subida del precio del petróleo. El crudo de referencia en Europa, el Brent suma más de un 2% y cotiza por encima de los 50 dólares el barril, un nivel que no veía desde el pasado mes de julio. Este dato anima a empresas de materias primas como ArcelorMittal, Técnicas Reunidas o Gamesa, que suman más de un 3%. En el lado contrario encontramos a Banco Popular, que se deja un 2,30%, seguido por CaixaBank y Enagas, que se dejan un 0,70%. En el mercado de divisas, el euro sigue ganando terreno frente al dólar, se cambia por un dólar con 13 centavos, mientras que en el mercado de deuda la prima de riesgo española ha bajado hasta los 99 puntos básicos y el bono español a 10 años ha vuelto a marcar un nuevo mínimo histórico en el 0,91%.